Yo nací en la arquitectura en un edificio lindo. La Facultad de Arquitectura de la Uni. Un edificio de una arquitectura preciosa. Ahora, ustedes, estoy viendo, ya tienen dos últimos edificios muy lindos. Camínenlo, visítenlo, aprendan a ser arquitectos. Cuando uno estudia en arquitectura, puede ser arquitecto. No es el caso de las otras facultades, tienen que sentirse orgullosos. Entonces, les voy a hablar de mi vida y la vivienda. La vivienda, desgraciadamente, en este país, ha sido abandonada a grupos comerciantes. Comerciales, sí. Comerciales. Sucede que, a un momento, esto me irritaba enormemente, como peruano, de ver que la arquitectura había desaparecido de la vivienda en el Perú. Y después me di cuenta que todavía hay tres millones de peruanos sin luz y agua. Entonces, cada vez que veo una vivienda, de mi vivienda, que aquí creo que se llama, los que hacen esas cosas, digo, por lo menos tienen luz y agua. Todavía nos quedan tres millones a dar luz y agua. La próxima vez que voy a venir, espero que los tres millones son satisfechos y entonces podremos ver cómo podemos hacer de nuevo vivienda en el Perú. Siguiente. Y después, salidito de la escuela, tuve la oportunidad de hacer vivienda. Y esta vivienda, no sé si está la fecha, sí, no. ¿Se ven las fechas del fondo? ¿Se ven las fechas del fondo? Es importante la fecha, para los nueve décimos, los que están en esta sala, sus padres no habían nacido. Lo digo porque en el Perú no se ha hecho mejor después. O sea, hace medio siglo que eso ha sido hecho y el Perú no ha sabido hacer mejor. Siguiente. Siguiente. Miren ese corte. Dobles alturas para el patio de servicio y para la terraza. Dobles alturas para el patio de servicio y la terraza. Un cubo por habitante. En el Perú no se ha hecho mejor. Ni yo. Tampoco más tarde. Este es un momento mágico en el Perú. En que mis clientes, mis patrones, mis jefes, eran mis antiguos profesores de arquitectura. Y el presidente de la República era un arquitecto. Se los digo porque tienen que saber, ¿no? Solamente Uruguay y el Perú son los dos países que han tenido arquitectos como presidente de la República. Siguiente. La vivienda procede de una lógica en que primero se estudia el tipo. O sea, el edificio que venga ahí es el producto de un tipo. Y el tipo es un duplex con los espacios atravesados, ¿no? La cocina está entre los dos espacios. O sea que eso es ventilado, ¿no? O sea que el aire circula en toda la... Sucede que este beneficio, este hecho de hacer vivienda con espacios superiores a la necesidad hace que después los habitantes no se mudan porque pueden agrandar. Pueden agrandarse. Siguiente. Entonces, solo quedó de este origen las terrazas en doble altura. Es importante que sepan que ya desde una muy temprana edad yo pensaba que la vivienda tiene que verse al aire libre. La vivienda tiene que ser un placer de libertad. Y esto se representa por las circulaciones exteriores, circulaciones que están las juntas entre... ¿No hay una cosita? Porque como como en Piura no hay terrazas públicas en la vivienda. Tengo que señalarla para que sepan de qué estoy hablando. Siguiente. han llenado todo, ¿no? Cayendo de colores, cada uno su casa, etc. Una felicidad total. Cuando vengo ahí me abrazan, me dicen, arquitecto, con su arquitectura puedo hacer lo que me da la gana. Gente feliz. O sea, en mis viviendas no hay nómadas. La gente no se mueve. Entonces, ven esto, esto se mantiene. Esa es una prueba de que la gente, las cosas comunes, sabe vivirlas, sabe protegerlas, sabe utilizarlas. Siguiente. Después aumenté en escala con la misma gente, con los mismos entusiasmos, con la misma gente. Una cosa que ha desaparecido, que ha desaparecido el señor Fujimori, son todas las instituciones que producían vivienda en donde todos los arquitectos jóvenes, todos los mejores sobre todo, iban a trabajar y hacerse la mano después de cinco años de estudios, hacían cinco años de vivienda social para el Estado. en esa institución. En esa institución estábamos todos los que hoy en día son los decanos de las facultades de arquitectura, son los arquitectos estrellas, etcétera. Éramos todos pichones salidos de la escuela. Eso ha desaparecido, ha desaparecido en el país el sitio donde ustedes pueden ir a terminar su formación, pueden ir a aportar su energía, su entusiasmo al Estado. El Estado en el Perú ya no hace vivienda. Entonces, para que se hagan una pequeña idea, hace medio siglo que esto ha sido construido. Son cuatro torres, tienen cada torre cuatro viviendas, cada una en una esquina, todas con ventana corrida, cada torre tiene una estructura que es una H. En esa época los ingenieros estructurales eran buenísimos, buenísimos. Estas torres han sufrido cuatro terremotos, una gordita linda de mi edad, por supuesto. Me besó y me dijo estas torres y yo hemos pasado cuatro terremotos. Ustedes no tienen idea del placer que da eso. Nada. Mejoraba solamente para otra gordita en París. Ya les diré que vivienda, quien me abrazó también, me dijo gracias por no hacerme un edificio en concreto lo que quiera íntegramente en concreto. Bueno, cuando uno hace vivienda, esas son las gratificaciones. Esa es la gratificación. Es por eso que se trabaja para hacer a la gente feliz. Este proyecto es tan increíble que yo mismo cada vez que voy carne y gallina digo no puede ser. lo he hecho a los 25, 26 años. Un niño de leche. Un mocoso. O sea, yo era el surfer, ¿no es cierto? Pero con buenas olas. Entonces, no sé si se pueden apreciar en el corte, hay pues un centro comercial, hay rampas, hay parqueo subterráneo, hay nido, hay cafecito. Es una pequeña unidad de vida. Yo no he podido yo mismo después mejorar esta unidad, esta capacidad que tenemos nosotros los arquitectos, digo bien nosotros los arquitectos y no los urbanistas, no incluyo en esto ni a los ingenieros, solo los arquitectos pueden proponer lo imposible y hacer lo posible. Eso es una cosa que espero ustedes están fundando una nueva escuela. Si tienen la energía suficiente, ustedes deberían estar terminando con proyectos que no existen en Piura. Con proyectos que Piura quisiera hacer. con proyectos que el alcalde viene a aplaudirlos. Ustedes están iniciando una escuela de arquitectura, ustedes tienen esa suerte. Se han ido a buscar hasta en España la gente para hacerlo. Lejos. Simpáticos todo lo que quieran. Miren eso. Miren esa estructura, esos departamentos. Ustedes saben, el cuarto de servicio, la mitad lo usan como escritorio y la otra mitad como cuarto para ellos. O sea, el servicio se acabó, ¿no es cierto? Prefieren lavar los platos y no tener servicio y vivir ahí. Se dan cuenta, esas son viviendas increíbles. Esta es vivienda popular. Esto no es un multifamiliar de San Borja. ¿Saben lo que es San Borja? No sé, pregunto, 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 uno nunca sabe ese horror que se llama San Borja. Ni porque le han puesto un nombre santo funciona. Entonces, tienen tres metros cincuenta de volado a toda la vuelta. Tres metros cincuenta de volado a toda la vuelta. Ustedes le enseñan, eso, o sea, copian, ¿no es cierto? Copian directamente ¿no? Un, ¿cómo se llama? Esto, copia de pegamento, ¿no? ¿Cómo le llaman acá? Tres metros cincuenta. ¿Ustedes copian eso? Se lo presentan a su profesor de, ¿tienen profesor de estructura todavía? Sin decirle que ya ha sido hecho. Y dicen, no, si hay un sismo, se cae. o no tenemos tanta plata, eso cuesta muy caro, muy, muy caro. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que lo que se hizo en San Felipe en los años 60 es un milagro. Es un milagro. Así como ustedes son un milagro, un estudiante de arquitectura es un milagro, un arquitecto es un milagro porque nadie los quiere. Entonces, si ustedes quieren que eso cambie, ustedes deciden que ustedes son el nuevo Perú. Y los obligan a sus profesores a pensar igual. Y yo he estado conversando con ellos, me han sacado del jugo conversando. están dispuestos, están listos a hacer un nuevo Perú. Pero un nuevo Perú quiere decir que ya se acabó eso de dormir en las noches. Ustedes tienen que saber que el último que se duerme así como es el último que quite el barco, el último que se duerme en un en una trasnochada de concurso es el jefe. Los jovencitos todos caían muertos al costado mío. Y el último hace el parqueo que es lo que nadie quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que saber que desde ahora un arquitecto es un atleta. Un arquitecto no se enferma nunca. Un arquitecto está siempre en buen humor. un arquitecto duerme lo mínimo necesario para seguir creciendo. Y después un arquitecto no usa LinkedIn en vez de leer un libro. Ya me han aceptado acá. Ustedes van a construir todas las maquetas de las obras maestras de la historia de la arquitectura moderna. Y la gente va a venir en peregrinaje a ver esas maletas maquetas que ustedes han creado ustedes mismos mientras estaban creando al mismo tiempo la nueva escuela. Y dentro de dos años yo llego y como no estén todas las maquetas vengo con una tijera de jardinero a cortar dedos. ya no sé ya no me provoca enseñar nada sino conversarles este nuevo Perú. Bueno miren el hall de esos edificios. Un hall en dos alturas y media cuatro viviendas dos en balcón y dos hacia abajo. O sea este es intuitivo porque yo mismo no lo pensaba yo quería simplemente que el espacio sea lo más grande posible para que los ascensores separen lo menos posible. ¿No es cierto? Entonces separan cada dos y medio pisos y distribuyen para arriba y para abajo pero lo que ya hoy día me gustaría que sea es que cada uno de estos se realice como una pequeña plazoleta de las cuatro o cinco casas ¿no es cierto? Que no lo pensé porque basta como poner dos bancos y una de estas maquinitas que venden gaseosas y se armó. Hay las escaleras para el que sabe tocar guitarra hay todo eso es lo que tienen que pensar que es en un momento en que las olas son buenas que el surfer puede hacer yo estaba apoyado por absolutamente toda la gente que me rodeaba yo era el contrario de ustedes a ustedes no los apoya nadie y no tienen la suerte de poder construir una escuela que les permite todavía estar adentro porque todavía no están no están formados para salir afuera eso lo voy a chequear yo dentro de dos años ¿no? cuando tengan quinto eso es vamos a ver si los dejamos salir afuera o si los encerramos de nuevo siguiente ¿se dan cuenta que hay esas aéreas que dan a casas arriba casas abajo increíble ¿no? esos son sueños de arquitectos realizados ¿a dónde? en el Perú en ese momento en ese momento ni en el Brasil hacían también ni en el Brasil tenían esta complejidad urbana quiero que sepan simplemente para salir de acá pensando que es posible lo único que quiero que se les metan en el cerebro es es posible ha sido hecho ¿se dan cuenta cómo han mantenido esto? medio siglo y siguen poniéndole plantitas y cosas esa gente no se mueve esa gente está identificada eso es hacer vivienda ahora ustedes tienen que entender que todo lo que va a seguir es un progreso normal de un arquitecto pero este momento es un momento mágico después es el arquitecto solo acá es un arquitecto y el país que lo empuja o sea cuando yo digo que ustedes tienen que empujar el país es para que el país se empuje a las otras generaciones ustedes tienen que empujar al país no es lo mismo siguiente increíble yo cada vez que veo ya vamos a pasar más rápido para asustarlos son 206 imágenes estamos en la octava ya me asusté ahora los reflejos ¿no? el reflejo que tenía hacer unos holles de entrada de dos pisos y medio ¿no es cierto? entonces no lo pueden llenar cuesta mucha plata además no saben hacer ya no basta con el carpinterito amigo ¿no? el maestrito ¿no? ya no pueden hacer entonces no obstante que han querido cerrar porque estos han pasado pues el terrorismo entonces querían cerrar querían una protección han protegido ayudándose de la estructura o sea que la sensación la sensación de invitación porque ese conjunto pertenece a la época en que el Perú no tenía miedo entonces todo era una invitación todo era libertad todo era vengan atraviesen vean cómo se puede vivir y hoy en día ponen rejas hasta ahorita van a poner rejas en los autos van a tener que abrir la reja antes de poder entrar porque nunca sabes ¿no? entonces esto esto lo tomo tiempo en enseñarlo después vamos a ir más rápido para que sepan que está acá que no es una cosa de gringos basta Francia entonces tenemos a este pichón ¿no? a este arquitecto peruano 26 años y dos obras importantes ya en las espaldas llega pues a Francia ¿por qué me fui a Francia? ¿no? es una pregunta ¿no les interesa? están conectados me fui a Francia porque me molesté me molesté porque San Felipe no quisieron seguir haciéndolo como habíamos previsto entonces ustedes se dan cuenta me molesté con el Perú o sea yo estaba comprometido con el Perú o sea el Perú era para mí la cosa yo pensaba como pensaba toda mi generación que nosotros salíamos de la escuela para cambiar el Perú para hacerlo mejor para que el Perú sea el país entonces cuando me di cuenta que los jefes votaron a mis profesores los jefes los cambiaron pusieron bigotudos simpáticos especialistas en política me fui entonces miren como llega a Francia este pichón de 26 años primera cosa visitar todo el Corbusier maestro maestro supremo arquitecto marciano entonces no no visitarlo como ustedes tomando fotos dibujando dibujando se aprende siguiente lo que vean un poquito que les dé ganas de comprarse un lapicero o no tienen pues ¿sabes? ¿qué obra es esa? muy bien ¿qué ha hecho? ¿y la primera? ¿esas son las maquetas que voy a ver dentro de dos años? y hay silencio total ¿has visto? ni bien hay que prometer el trabajo ya no hay nadie siguiente y entonces este dibujo lo presento porque es lo que me yo me había ido a Francia la verdad por un año ¿no? a gastar un poco de plata ¿no? y cuando decidimos regresar con mi mujer le dije mira ya si vamos a regresar vamos a yo tengo que dibujar París y este es el segundo dibujo que hice entonces al hacerlo me volteo donde mi mujer y le digo ¿y por qué nos vamos a ir? una ciudad absolutamente perfecta absolutamente perfecta por donde la mire se hace dibujos increíbles entonces me quedé la razón es este dibujo del puente Alejandro 3 ¿basta? siguiente miren la el concurso el primer concurso que hice recién llegado no sé si ven la época ¿no? en las patas de elefante de los pantalones del ciudadano ¿no es cierto? ahí estamos imaginando la ciudad del futuro ¿no es cierto? estamos imaginando que como es un edificio o sea estamos yo llego con el mismo entusiasmo que vivía en ese momento la juventud europea saliendo de la guerra la construcción de la ciudad de la paz etcétera entonces pensábamos que todo iba a ser movimiento transformación las cosas que ya hoy día aparecen por todas partes en ese momento eran proposiciones ¿no es cierto? o sea el cinema abierto todas estas cosas que ya ustedes tienen y que tenemos ¿no? no eran pues de la época siguiente los aeropuertos ¿no? siguiente una ciudad un primer trabajo sobre una ciudad francesa siguiente entonces esto es simplemente para decirles el estado de espíritu del peruano este que llega con unas ganasas de hacer en país desarrollado ¿no es cierto? haciendo proposiciones de país desarrollado y después vamos a regresar a lo importante que es hacer vivienda este pabellón es para mí fundamental o sea este pabellón transformó entre lo que yo ya sabía o yo ya había hecho lo que yo quería hacer transformó mi idea de la arquitectura o sea la equivalencia del vacío con el lleno esa noción esa noción de que el exterior está en el interior y el interior afuera esa noción de ambivalencia entre estamos adentro o estamos afuera esa capacidad de la arquitectura moderna esa capacidad de la espacialidad moderna de liberarse de decidir de su posición decidir de su forma de de construirse lo aprendí con este pabellón siguiente luego un gran concurso hizo que estas nociones de lleno y de vacío llevadas a la escala de la ciudad ¿no es cierto? siguiente ¿está en español? los dejo leer entonces ya volvemos a la mismo sistema de cosas lineales ¿no? ya matute no solamente es la circulación aérea etcétera ya estamos tratando de poner los sistemas de transporte dentro de la estructura trabajar la ciudad como una como una bóveda siguiente hay la posibilidad Europa está en ese momento en efervescencia hay la posibilidad de hacer un modelo urbano en este caso un modelo en que se invierte los valores tradicionales de construcción o sea lo que son las manzanas es verde y lo que son las pistas es construido siguiente este sistema permite de instalarse en un territorio que es un territorio del norte de Francia extremadamente plano entonces tienes que subir para entender donde estás el problema del territorio plano es de que tienes que subir para entender para comprender y solamente cuando se comprende se puede trabajar entonces esta esta vía peatona que que van a ver generalmente acompaña a todos mis proyectos ¿no? esta voluntad de hacer que la estructura donde camina la gente es la estructura que organiza el espacio urbano otra ciudad nueva el problema es distinto esta vez el problema es como hacemos para parar la ciudad y un problema que podrían tener ustedes es pure plano ¿no? no hay colinas no, no pueden entonces porque esta línea que limita lo urbano de lo agrario esta línea al mismo tiempo delinea la geografía o sea el trabajo este es el trabajo de cómo se instala la vivienda el edificio de la vivienda el conjunto de viviendas para que delinee el paisaje se entienda el paisaje entonces tenemos por ejemplo este este conjunto de viviendas cinco pisos máximos sin embargo siguiente sin embargo toma perfectamente bien el territorio este tipo de figuras urbanas que trabajan con la geografía se ha perdido ya nadie hace ya nadie hace porque alguien ha convencido a los políticos que la única forma de hacer ciudad es haciendo lotizaciones lotizaciones y el lote es el enemigo mortal del arquitecto ¿ha visto el silencio? el lote es el enemigo mortal del arquitecto el lote es el enemigo mortal del arquitecto siguiente entonces ¿qué pasa? todo cambia llega en 1975 crisis mundial el petróleo sube súbitamente los países dependiendo del precio del petróleo entran en crisis económica se para todo entonces toda esta que han visto ¿no? estas ciudades nuevas toda esta investigación sobre el territorio esta investigación sobre los modelos urbanos todo se para todo se para entonces decidimos utilizar el programa como límite de la utopía o sea que decimos ya la ciudad nueva no se puede hacer ya no se puede hacer un modelo ideal ahora tenemos que usar el programa y hacer con el programa una pieza urbana esta pieza urbana respeta cuatro puntos que los ven ahí y sobre todo no produce en el sitio ningún factor negativo al contrario resuelve sus problemas de parqueo resuelve sus problemas de áreas verdes resuelve sus problemas físicos resuelve sus problemas de tipología la pieza urbana es una forma de integrarse a la ciudad sin crearle perjuicio la pieza urbana no puede sustituirse a la alcaldía pero la pieza urbana puede resolver el problema del programa que se le otorga a partir de ese momento tenemos en los años 75-80 van a ser las piezas urbanas que vamos a construir debo decirles que por ejemplo en Francia si no podía construir este primer proyecto me iba a convertir en un arquitecto de papel un arquitecto que hacía proyectos que le gustaba a todo el mundo y no construía nada el contrario de lo que pasaba en Lima donde dibujaba con las justas el tiempo de poner a construir entonces ven el puente peatonal el gran umbral la estructura ¿cómo podríamos decir? la estructura exterior que identifica este conjunto para que el interior sea acaparado estoy con palabras francesas en la cabeza disculpen pero en Francia me enseñaron a pensar y ahí me metieron el tornillo o sea que necesito un poco más de tiempo siguiente 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 entonces acá lo que tienen que lo que me gustaría que vean es simplemente estamos trabajando para crear la dignidad del que vive dentro o sea que vean que hay un trabajo enorme que se ha trabajado las masas que tiene espacios tiene espacio interior que tiene espacio en escalonado ¿no? dicho ese paso cada vez que hago un escalonado en Europa dice Inca ¿no? y cuando no sabe mucho dice Mexicano ¿no? pero bueno o sea cosas lo importante es la creación del adentro ¿no? este adentro que hace que la gente va a defender este proyecto no lo van a dejar que llenen los espacios verdes con otros con otros edificios etcétera ¿no? la gente tiene que identificarse la la dignidad de la de la gente que vive una vivienda ustedes tienen que saber que si no le dan todo no lo va a tener nunca la vivienda es el último recurso para darle vida digna a una persona entonces es un crimen que un país como el Perú haya abandonado tres millones de personas que no 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 sé si se puede apreciar, pero esto lo llamamos en la época mi partenón. O sea, los griegos tienen el suyo. Bueno, me parece que esto es una forma de presentar la vivienda como más importante que todo. Entonces la gente pensaba que era para la venta, etc. No, es alquiler social. Siguiente. Después, ya otro problema, este ya es un problema personal. No me gustan los techos a dos aguas. Nunca me han gustado, me parece que son feos. Le encanta a la gente. Entonces un arquitecto no puede ir contra la gente. A la gente le encanta. A mi abuelita le chiflaba. A las chicas cuando yo quería decir que era arquitecto, le decía, pero me vas a hacer una casita con dos techos. ¿No es cierto? Entonces pregunté, pues, por qué les gusta, ¿no? No a mi abuela, sino a los teóricos, a los ideólogos, a los que saben, generalmente extranjeros. Y dijeron, a la gente le gusta en los techos a dos aguas porque traen el cielo para abajo. Qué bonito. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo podemos nosotros traer el cielo para abajo sin hacer techitos a dos aguas? Entonces este es el primer ensayo, ¿no? Haciendo huecos, ¿no? Pintando color cielo las paredes de atrás. Y a medida que uno camina, va abriendo el cielo, se va abriendo el cielo y se abre el cielo. ¿Siguiente? 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 Sí, pues, si no los voy a aburrir. Esto no está ni siquiera en un quinto. ¿Siguiente? Entonces, acá, de nuevo, esta vez, ya no es en Ciudad Nueva, ya es en lo que se puede llamar un poco la periferia de París. La periferia de París, o sea, donde están los barrios populares, etc. Y nos encontramos con un terreno en que hay edificio cada uno por su lado, un poco como en el Perú, ahora, ¿no? Cada uno por su lado, yo soy más alto, yo tengo balconcitos, yo no tengo nada. Bueno. Y entonces, había que hacer de eso una pieza urbana. Entonces, sucede que la escuadra, marca la esquina, y la escuadra fuerte, bien afirmada, hace que virtualmente todos los objetos que están alrededor completan el cuadrado. Parecen que están completando el cuadrado. ¿Siguiente? ¿Es acá eso? Qué buena acústica, qué buena acústica. Esto no es tu edificio, ya pierdo. Bueno, acá ya comenzamos a ver cómo hacer para dar el espacio exterior. Aparece ya la obligación, la obligación que para una vivienda digna tiene que tener espacio exterior. Entonces, ahí hemos inventado dos sistemas, el sistema del andamio, que es crear un plano adelante, y después el edificio lanza sus terrazas, generalmente así, para que hayan dobles alturas, etc. Y, al otro lado, la lógica que nos parecía, en este momento, esa lógica es un poco el arquitecto profesor, ¿no es cierto? O sea, va a construir algo para que sepan, ¿no? Que sepan qué. La pirámide, ¿no? Cuando era así, escaron nada. México, ¿no? Dijeron, pebano, ¿no? Inca, ¿no? Mientras que en el fondo, no es sino el hecho que el que tiene menos vista, tiene más terraza. Entonces, el primer piso es un terrazón y el último, mínimo. Pero el último, pues, teóricamente, si fuéramos en Miraflores, es el mar. Entonces, esa lógica podría ser simplemente una lógica que crea fachadas interesantísimas. Entonces, esta es la parte en que el profesor hace un poco para enseñar y la otra para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, entre el andam... Siguiente, siguiente, siguiente. Ya ven. La bajada del cielo. Ahora, las malas lenguas, que no entienden, pues, todas estas cosas, dicen, ah, Sireni ha firmado el edificio, ¿no? Y han visto la sede de Sireni. Vergonzoso. En fin, lo cierto del caso es de que ya, cuando se termina un edificio con un duplex, y el duplex tiene en cascada sus espacios exteriores, ya tenemos la misma idea de la bajada del cielo. Y entonces ya se convierte en... Ya no... Ya nos dimos cuenta que lo que a la gente no le gusta de las... Ahí se llaman barras, ¿no? Los edificios lineales. Es que la parte de arriba sea dura. Dura. La parte de arriba... Porque el edificio lineal es horizontal. Entonces sentían que el cielo no lo dejaban pasar. Entonces, la gente no es sonsa. La gente es buena. La gente sabe. Siguiente. Evidentemente, al interior, toda esta complejidad de tipos van a generar espacios interiores con una cierta... No sé si ven el edificio azul, ¿no? El que emerge de ahí está confrontado con las escaleritas redondas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Caracol. Curioso, porque generalmente son así y el caracol es así. Entonces, el espacio verde, ¿no? O sea, esta gran escuadra crea un espacio verde, un espacio verde interior, que es uno de los cuatro puntos de la pieza urbana. Y después, 35 años después, siguiente. Miren, esto es tomado hace poco. Impecable, impecable. O sea, cuando la gente siente que se respeta su dignidad, protege y se pelea para que no toquen a su edición. Esa es una lección. Siguiente. Este me estuvo fastidiando con las certezas. Entonces, acá tenemos en un momento dado nos paramos y vemos qué hemos hecho, cuáles son las escalas y vemos cómo de una escala monumental de 50 metros de alto y un corte cuyo volumen es 50 por 50, pasamos poco a poco, poco a poco, poco a poco a algo de 7 pisos que es normal. Siguiente. Ahora, vamos a cambiar de piezas urbanas a figuras urbanas. O sea, vamos a hacer proyectos menores dentro de figuras impuestas por la ciudad nueva. Entonces, acá tienen el caso de una ciudad nueva que quiere hacer un crescent. ¿Saben lo que es el crescent? Nunca comí un pan en forma de media luna. ¿Cómo lo llaman? Mira, pues. Bueno, el crescent es un crescent. Entonces, al urbanista de turno no se le ocurrió nada mejor que poner una gran avenida en la mitad. Le cortaron el crescent en dos. Entonces, todo el trabajo que van a ver es cómo hacer para recuperar el croissant. ¿Siguiente? Entonces, número uno, nosotros sabíamos que para ser frontal hay que verificar las orejas. O sea, si a la cara le quita las orejas, como trompo se pone en la cara. Lo que decide de la frontalidad de la cara son las orejas. Entonces, aplicamos esto a la arquitectura. Hicimos los dos extremos súper importantes. ¿No es cierto? Y después el resto del edificio que trata desesperadamente de unirse. Para esto hicimos un... un... una... el muchacho este... una trampa, ¿no? ¿No? Sus profesores, ¿saben? Usan un lenguaje raro. Este... Hice una trampa, dijo. ¿No es cierto? O sea, hemos hecho una curva arriba y una curva abajo. Y entre los dos una línea recta. Cuando se pone una recta entre dos curvas parece curva también. Entonces, todo el edificio parece curvo mientras que la vivienda en sí no es curva. Entonces, este... este... este elemento que se pone a flotar y que es curvo se termina como... como las alas de un ave, ¿no? Que tratan de unirse. Siguiente. Entonces, vemos como la... la fachada que ya vieron ustedes que la llamamos de andamio vamos a usarla para crear esta voluntad de los dos lados de querer unirse. Y después no sé si se dan cuenta... Porque es importante... Disculpen si puedo decir medio necio, pero... Esto. ¿No es cierto? Cuando... Bueno, sobre todo los hombres, ¿no? Cuando los hombres se sumen, ¿no? Las mujeres tienen otro otro condicionante, pero digamos nosotros, cuando sumimos es para dejar pasar algo, o sea, para crear más sitio. O sea, el edificio se sume como si no hubiese suficiente sitio. O sea, que en vez de decir ¡Ah! Muy ancho, ¡ah! ¡ah! decimos no es suficientemente ancho. Y después ponemos dos umbrales uno frente al otro, entonces tiramos, ¿no es cierto? Se sume y después se tira. Entonces, esto que parecía un error de corte ya está completamente controlado. Cuando uno pasa así, parece que la calle se estrecha mientras que era una avenidota, ¿no es cierto? Entonces, los dos unen los dos espacios verdes de la pieza. Ya, entonces, eso es lo más cerca que he podido llegar en Francia a la calle aérea para deservir las viviendas aéreas. O sea, los duplex, ¿no es cierto? En esto, la parte de atrás, ¿no? Que es en duplex y que es la famosa curva de la que ya hemos hablado, tiene en contra, digamos, en bombeo en la calle de atrás. En la otra ciudad nueva, también los urbanistas deciden hacer una laguna de contención, se llama, para controlar el agua y las lluvias y después se encuentran con la necesidad de tener en el fondo un edificio. Cuando uno tiene un prospecto, se dice, ¿no? O sea, una distancia de observación de 300 metros, tiene que hacer un edificio importante. Entonces, es la primera vez que me llaman por teléfono, me dicen, Sireni, tenemos que hacer un edificio con un hueco y el que sabe hacer un hueco seré tú. Así es la vida, muchachos. Un huecazo, ¿no es cierto? No un hueco. Entonces, porque el urbanista había decidido que se atraviesa este edificio para ir al parque de atrás. Entonces, necesitaba un edificio con umbral, ¿no es cierto? Sucede que todos los edificios que yo había hecho era el edificio de siete pisos, lo cual era normal. En siete pisos se puede organizar los cinco primeros y los dos últimos, pero estos eran seis pisos. Entonces, súbitamente uno se encuentra con dos, dos y dos, porque no se puede hacer, ya aprovechas para hacer abajo dos pisos duplex, dos pisos de flat y de nuevo dos pisos de duplex. Pero esto te crea a los flats el medio y lo importante en estos edificios que ustedes han estado viendo es que nadie puede encontrar los pisos, que es el horror en arquitectura. En vivienda no se deben encontrar los pisos. En vivienda no se deben encontrar los pisos. En vivienda los pisos no se cuentan. Como es lo único que se hace es la máquina, ya saben lo que tienen que decirle. Yo no quiero pisos. se sacude de la máquina como en las películas, ¿no es cierto? Entonces, ahí de nuevo la cultura, ¿no es cierto? Entonces, los grandes arquitectos del renacimiento inventaron que para darle una cierta importancia a un edificio, las arcadas del primer piso deberían ponerse en el piso superior. Los que quieren saber quién ha utilizado ese método en Lima es el Jumbo Nacional de la Plaza San Martín. Entonces, en París existe el Palacio de la Ópera de Garnier que tiene eso. O sea, las arcadas están en el piso superior, en lo que se llama el piso noble. Y entonces, un edificio cuyo peso, cuya volumetría está en la parte superior es un edificio que se dirige a un espacio superior a su altura. Y entonces, acá hemos hecho el sistema inverso, ¿no es cierto?, las pirámides pero a la inversa para que el peso esté arriba y que se entienda que el edificio está mirando más allá. Siguiente. O sea, que ya no importa si sean seis pisos, ya no nos puede contar nadie. Este es el famoso huelcazo. Siguiente. Al costado, también unas casitas que tenían que ir con los vecinos y estas casitas dieron lugar a un tipo que después vamos a utilizar en un multifamiliar. Siguiente. Es el tipo. El tipo es un flat abajo con su jardín atrás y encima un duplex con la terraza adelante. sobre todo es el rol de la escalera en el tipo. O sea, la sala en doble altura y la escalera es una escalera teatral. O sea, es una escalera de familia. Es una escalera en donde el descanso sirve para conversar con los de abajo. y es una escalera en donde la chica con su primer vestido largo y el muchacho con su primer smoking bajan la escalera con toda la familia esperando para aplaudirlo. Siguiente. Entonces, con contexto urbano llegamos a París. ¿Han visto? ¿Qué fecha? ¿No? No hay fecha. Siguiente. ¿Ya tengo cuánto tiempo en París para que me inviten a hacer algo en París? Siempre ciudades nuevas, ¿no? A los alrededores, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en París lo lindo, ¿no es cierto? Es lo que están viendo ahí. Que la ciudad ya está hecha. Y que lo único que hay que hacer es llenar tu cuadrado. De paso, les puedo decir que este edificio lo hicimos con Jean-Pierre. Aquí presente. Y cuyo nombre está grabado en el mármol. Entonces, acá la idea es de que en París ya la altura se conoce, ya el centro de la manzana es verde, ya todo es conocido, los dos primeros pisos son generalmente para comercio o por lo menos un piso. Ya se sabe todo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante era el tipo. Entonces, el tipo debería representar la vivienda mínima de un parisino. Que está ahí, ¿no es cierto? Esta vivienda introduce en la vivienda tipo dos elementos nuevos esta, que es el trabajo en la casa, el laptop y el televisor. El televisor que crea el estar íntimo, lo que se llama estar íntimo y la doble altura permite a uno, al padre o a la madre que trabaja en casa vigilar a los hijos que están en el otro lado. Y esta es la escalera, esta es la escalera con su descanso de apará, de representación. El sistema de duplex permite circulaciones en doble altura y ahí vamos a pasar a otro conjunto, esta vez abierto sobre un parque en Bersi, Entonces, ahí formamos parte de un conjunto, esas son cosas que tiene Francia, Francia tiene arquitectos que son arquitectos en jefe y después arquitectos de operación. El arquitecto de jefe determina las alturas, cómo se hace, etcétera, y después crea los parámetros y después nosotros venimos y hacemos cada uno su arquitectura. en este caso como él exigía una cierta cantidad de vidrio en las fachadas, fuimos subvencionados para hacer en presupuesto pobre esta vivienda, ¿no? Entonces aprovechamos y fuimos una pequeña coquetería, ¿no? O sea, entonces, esta es la la misma, el mismo tipo, pero esta vez todo el mundo debe ver el parque. Entonces, en vez del balcón que vimos, todos tienen una ventana como las las aletas del pescado, ¿no es cierto? De las branquias, como las branquias del pescado para ver la parque. Siguiente, este edificio también fue hecho con el aquí presente de Ampliá Cruz. De Ampliá Cruz. Y después se molestó y se fue. Siguiente, no sé si ven, ¿no? la diferencia y después hubo una modificación en el espacio de trabajo de los padres. En el edificio siguiente nos pidieron que pusiéramos un cerramiento porque las bullas se comunicaban a los hijos. La intimidad pedía que esa zona estuviese un poco protegida del ruido. Entonces, eso le dio a la casa la idea ¿no es cierto? que podríamos usar acá donde tenemos la gran tradición del balcón colonial ¿no es cierto? para tener una especie de balcón sobre su propia casa. siguiente el hall siguiente el problema de la pieza urbana en la ciudad de Chambéry que tiene unas montañas lindas entonces se inició la creación de la tipología del edificio permeable. o sea el edificio que es lleno vacío lleno vacío en la línea entonces se permite ver a la otra línea que está creando el espacio interior la montaña siguiente por supuesto que inmediatamente la relación entre estos edificios que iban a ser permeables y San Feliz y Matute es inmediata es inmediata o sea Matute y sus patios públicos ¿no? sus terrazas públicas eran ya el comienzo del edificio permeable siguiente la parte permeable la parte abierta que tienen las terrazas y la forma como las terrazas pueden hacerse para que no se pierda la intimidad de una casa a la otra siguiente otro problema en las afueras de París hay un ves el edificio gris claro al costado del de la esquina abajo había un edificio ya en el sitio y después un terreno en triángulo que hacía que las casitas no podías mantener la misma altura porque le quitabas todo el sol a las casitas entonces este es un sistema que nos permitió siguiendo distintas tipologías llegar a las casitas al final entonces tenemos la torre que acompaña el edificio existente y del existente se hace la tipología lineal que conocen y después se pasa a la a la a la a la vivienda permeable y se termina con las casitas urbanas siguiente 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 los distintos formas de de representar la sala a doble altura del conjunto siguiente siguiente entonces esta es la primera organización de los edificios permeables tienen que ver que si se pudiera mantener este sistema ya el hecho de tener las manzanas cerradas no sería un problema y al contrario eso permitiría tener de los jardines centrales un interés para la calle siguiente siguiente esta es la vivienda urbana siguiente entonces en en 20 años se pasa del flat diagonal que es el primer proyecto que vieron al triplex que es pienso el futuro de la vivienda urbana o sea tres pisos donde el tercero puede servir a alquilar o a los hijos que se casan o sea digamos hay un tercer piso que permite una movilidad familiar grande siguiente ahora los edificios altos acá se inicia una cierta lógica de edificios altos que es que no se deben hacer edificios altos únicos que es el problema que estamos viendo nosotros con los países árabes que hacen cada vez más alto y es siempre uno la idea de los edificios altos es poder crear jardines artificiales en diferentes alturas y para eso se necesitan cuatro como las cuatro patas de una mesa entonces este sistema permite cada cinco pisos cambias el sistema de los jardines ¿no? y llevan a toda la altura este proyecto casi se hace ¿sí? ya ya sigue pasando ahora o sea con el sistema de los triplex se introduce una nueva tipología que es un triplex sobre otro son seis pisos entonces las circulaciones que sirven estos son dejan cuatro pisos libres y dos dos de circulación entre ellos siguiente este fue un proyecto de un concurso perdido pero después tuve el llamado de Chuyen un antiguo amigo que le dieron el título de viceministro de la vivienda igual que el que me llamó por el por el huecaso me dijo Quique soy viceministro de Perú quiero que tú hagas mi primer proyecto y no se hizo nunca porque la diferencia entre el Perú y el otro proyecto siguiente entonces este era lo que había propuesto yo para un terreno al costado de los desamparados frente a a las cuatro esquinas cinco esquinas creo que entonces era hacer de la vivienda popular el edificio más emblemático de Lima o sea este edificio que mira al mar apoyado en los cerros iba a sustituir se no como un templo a la cruz encima de San Cristóbal que ya estoy harto que eso represente Lima o sea un cerro con una cruz encima representa Lima esto era las masas populares o sea era una cuadra alzada o sea era la la condición primera de la vivienda es ser representante de lo mejor siguiente entonces ahí ven el sistema era un sistema en triplex sin puertas salvo el inodoro y el resto era era ser terminado en la forma que que mejor conveniera entonces había los puntos de ducto los puntos de salida para baños etcétera había equis posibilidades y después el sistema que se adoptó es un sistema de estos corredores eran calles aéreas que unían cuatro ascensores uno por torre entonces podían usarlo en el caso de que se manobrara uno el otro tenían cuatro para todos pero nadie tenía más de uno en su edificio en Magdalena en un momento dado así también otro alcalde dijo vamos a hacer algo que se hizo estamos ya en el Perú donde todo el mundo promete y después desaparece este es el mismo proyecto pero hamburguesado o sea para familias ya pudiendo pagar siguiente siguiente este también este todavía no se han desaparecido pero ya están por desaparecer es un proyecto en el RIMAC la prolongación de la avenida Tango donde me gustaría poder hacerlo porque sería el primer el primer permeable de una cierta de una cierta altura y que permite hacer las actualmente hay 300 viviendas en casuchas en el suelo y la idea es ponerlos en el edificio lo curioso es que tuvimos una reunión con todos los propietarios de la casucha y todo el mundo quería vivir en el primer piso esos problemas siguiente siguiente entonces ven el mismo sistema un solo ascensor y una calle aérea que une todos los ascensores siguiente este es el único edificio permeable construido hasta el día de hoy en Holanda siguiente o sea los flats son accesibles por la terraza y el espacio central está ocupado por la escalera y el ascensor transparente siguiente 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 entonces ahora vamos a pasar a un momento clave ¿no? en el trabajo estos edificios delgados ¿no es cierto? que hemos visto para crear las dos laminitas que son posibles porque los aislantes hoy han hecho progresos entonces no es muy caro tener muchas fachadas antes hacíamos edificios gordos porque los aislantes se comían todo el presupuesto entonces de este flaco llegamos a la manzana cúbica ¿no es cierto? a la utilización de esta 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 cosa fina siguiente y también casi se hace no se hizo y van a ver la maqueta que hizo J.P. Cruz aquí presente siguiente buenazo ¿siete? entonces se casa mi sobrino y entonces decido regalarle el proyecto de su casa de playa para poder hacer en la casa de playa todo lo que había estado ¿sí? disculpe no había nada todo lo que había tratado de hacer en la manzana cúbica lo terminé haciendo en una casa o sea la esfera construida con ángulos rectos esta casa tiene dos méritos el primero es que es cómoda y el segundo es que no impide al vecino de atrás de ver el mar porque actualmente el sistema escarronado de las playas limeñas hacen que el vecino tiene que poner su sala en el segundo o tercer piso porque si no no ve el mar siguiente siguiente ya ya pásate porque es una casa teóricamente conocida se coló pues en la foto ahora una pequeña explicación la puerta corrediza que tapa el closet cuando se corre cierra la entrada y permite ver el mar de la cama cuando la hermana de mi sobrino vio ¿no? le hice el truco de la trampita ¿no? la trampita de la escena ahí me agarró la mano y me dijo tío siempre me han dicho que eres un genio pero ahora entiendo porque es cierto ¿no es cierto? el cuarto de los padres no tiene ventana al mar ves la terraza en diagonal y en la terraza se puede ver el mar en diagonal y si le aumentas la posibilidad del reflejo lo ves igualito siguiente ¿no es cierto? o sea ahí se intuye ¿no es cierto? que estás viendo el mar ¿no? esto se refleja ya esta otra casa lo único que les quiero decir es que es una casa que tiene por objetivo de enseñar cómo se debe hacer una casa en ladera para mejorar un poco la forma como ponen en ladera las barreas entonces la idea es cortar el terreno como se hace siempre y usar un mural en el corte entonces el circuito el paseo arquitectónico se hace entre vista al mar y el mural vista al mar y el mural y eso es lo que vas a enseñar despacito porque vean o sea se hace flotar la casa se tiene nada más que una gran escuadra el piso el piso de los carros es en mármol blanco o sea lo más lujoso que tiene la casa es el fondo y el piso ahora otra cosa que también es interesante es que las corredizas corren fuera de la casa entonces cuando se corren las corredizas ahí son dos dos paralelas se queda completamente abierto porque no me gustan las rayas de los rieles en el suelo que impiden que el interior se comunique con el exterior porque la mancha es demasiado además es simpaticísimo ver que la casa se va afuera al espacio le encanta le dice ah me estás liberando le dice si chica le dice no sé no sé si si se dan cuenta esta es la casa es de planta libre es la primera planta libre que se construye en el Perú tiene su hermana en Buenos Aires que se llama la cruxec pero es una casa donde se usa la planta libre con menos columnas que la cruxec que es una obra maestra y después se introduce generalmente los de la casa de playa tienen hijos que se casan y tienen sus propios hijos etcétera entonces hay una especie de lógica que permite poner la cama doble y camarote para los hijos encima entonces de eso se ha hecho el tipo ¿no es cierto? entonces este es el camarote encima de la cama que está a nivel del piso bajo y entonces viendo el cielo fácilmente pero sobre todo si se para tiene una vista al mar sublima siguiente esta es la vista de los padres ¿no es cierto? que es hacia abajo como un puesto de trabajo que es el que domina ¿síste? el baño en bloques de vidrio sobre la sala la cocina o sea el cocinar no es un problema no estás en la parte de atrás de la casa no estás frente al pozo de luz ese es un hijo de se coló también en la foto siguiente ahora lo que hay que saber es que con la naturaleza siempre se pierde haces el mural la naturaleza el mural la naturaleza y al final ganan las olas porque ese sitio tiene las olas que pasan en diagonal no vienen hacia ti que es lo feo sino pasan en diagonal o sea que las ves son tablas como todo el mar de de esa zona son olas de tablas olas lindas ¿síste? esta es una remodelación y la muestro simplemente para decir que la remodelación lo importante es ver cómo se puede luchar contra el miedo al ratero el miedo al terrorista el miedo a todo entonces hacer que los cercos sean color siguiente y después hay un trabajo sobre cómo abrir toda la casa en la medida de lo posible siguiente y siguiente ahora el futuro de la casa me parece ser y está representado ahí por la dualidad ¿no es cierto? en cosas que van a ser para siempre cosas que pueden cambiar para introducir la moda las nuevas tecnologías etc. ya no se puede hacer una casa como si fuera para siempre ya hay que hacer una casa con una cantidad de cosas que pueden ser modificadas o sea hay unas cosas que serán fijas y otras que serán móviles entonces esta es una nueva tipología que es la tipología es la herencia de un proyecto otro de un proyecto de edificio público en que la espacialidad del edificio corre paralelo a la calle o corre paralelo de la fachada entonces se crea un vacío y es contra el vacío que va el paralelismo y después se abre ¿no? o sea se trabaja lo estrecho este sistema permite trabajar muy fácilmente los espacios urbanos ¿no? ¿siguen? y ahí pasamos todos estos son proyectos en Holanda que casi ninguno se hizo pero la ventaja de trabajar en Holanda que como es un país bien abstracto da ganas de inventar nuevas tipologías entonces esta es la tipología en que las casas están en un lado de un edificio y al frente unido por puentes tienen los jardines estos jardines son de tres pisos para poder plantar un árbol de nueve metros entonces traté de hacerlo con 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 mis primos son siete la madre y mis primos eran mi madrina entonces los reuní y le dije hoy podemos hacer este cada uno su triplex ¿no? cada piso tienen un triplex y un triplex a vender ¿no es cierto? hacíamos 21 pisos ya teníamos el terreno todo y se chuparon digo todo eso para que sepan que no todo es gracia bueno hay que saber bueno pero digamos la idea es genial la idea es genial porque el centro de las manzanas son jardines verticales ¿no es cierto? y entonces las calles las calles se ven con 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 fachadas normales pero los jardines están adentro el problema es que la intimidad lo privado está al centro la intimidad y lo privado no puede estar en la calle ya no es en la calle la calle ya dejó de ser de la gente la calle hoy en día es del delincuente el ratero se pasea como si fuera un rey hace así nomás y guachimán se esconde la calle pertenece al ratero hasta que no desaparezca el miedo hay que inventar tipos que permitan vivir bien no obstante siguiente 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 ya esto lo pasa ahora este es un edificio donde vivo yo actualmente en París por primera vez puedo vivir en un edificio mío se dan cuenta mi edad se dan cuenta lo que hay que trabajar para poder vivir en un edificio suyo digamos la vivienda ¿no? el edificio de otro ya esto creían para que yo era rico entonces ahí hemos utilizado el sistema de la calle aérea paralela a la calle real esto es para indicar que el parqueo también es interesante el hall también es interesante porque ahí voy todas las mañanas a buscar mi correo y veo estoy de acuerdo con todo si bueno me hago mi día ¿me entienden? entonces todos son duplex y los últimos pisos son triples hay un tipo que es el tipo con el bovindo y después los otros tienen terrazas laterales el edificio se para el parqueo se para seis metros antes de llegar al fin para poder plantar árboles de 18 metros en terreno esa es la calle la calle aérea ¿no? o sea los duples entran en una calle que está abierta a los han visto ¿no? los centros de manzana en París son verdes o sea que estas calles están abiertas al centro de manzana y la sala está en comunicación con esta calle por los bloques de vidrio que es un un homenaje a la a la casa de de vidrio ¿no? se dice la casa de vidrio ¿de quién? ¿han entendido? entonces ese es el tipo ¿no es cierto? en doble altura la la originalidad es la escalera o sea eso permite subir a los altos sin pasar por la sala y el comedor eso que parece ser una cosa rápida es fundamental cuando no se tiene mucho sitio cuando no se tiene mucho sitio entonces la sala beneficia del ancho de la escalera para darse volumen siguiente y evidentemente el piso superior ¿no? ahí lo ven ¿no? cómo está retirado siguiente siguiente este es el otro tipo el que da a la calle con su bovindú siguiente el que da hacia atrás con jardín hemos visto que el jardín con los árboles que están todavía chiquitos siguiente el jardín siguiente el triplex siguiente el triplex ya pues es una locura ¿no? cuesta cerca de 2 millones de euros esto es uno de mis viajes a a Corea también como peruanos ¿no? hoy quiero hacer eso entonces es también una familia de nueve miembros entonces es un edificio para que cada miembro tenga una casita la casita que son dos dos elementos lineales uno que es la casa y el otro que es el jardín y entre los dos hay una terraza con piscina ¿se entiende? este me parece este edificio sí me gustaría hacerlo porque es increíble facilísimo de hacer con un buen ingeniero evidentemente pero sale solo siguiente ¿no? tiene unos espacios increíbles siguiente siguiente y entonces vamos a terminar cuidado vamos a terminar con un pedido del ministerio de la vivienda ¿de quién era en ese momento? ah de Humala y entonces para el bicentenario querían hacer algo querían hacer algo con el cerro San Cosme querían hacer un parque entonces me llamaron a mí para hacer un parque en el cerro San Cosme y lo primero que hice fue hacer una autorruta ¿no? que uniera todos los cerros para cambiar para cambiar completamente la imagen de Lima ¿no? que arriba de los cerros son los pobres y abajo de los cerros los ricos y acá los los mejores estarían arriba la idea es simplemente poner los ascensores vidriados en cabeza del triángulo ¿no? y después se va bajando a todas las circulaciones exteriores o de arriba se va bajando por las escaleras ¿no es cierto? o sea ya sea el el piso alto sirve como jardín para todos en el techo y después se va se va disminuyendo hasta los primeros pisos que no necesitan el ascensor eso con un sistema de 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 duplex serían este todo el mundo tiene vista al mar todo el mundo tiene vista al mar todo el todo el cerro se convierte en una vista y la última ¿no es cierto? ahí vemos ¿no? el cerro cambia y entre los estos está un parque un parque escalonado ustedes no tienen si eso se puede hacer pero cometí pues un error y lo voy a hacer público para que de una vez por todas me calle la boca me hicieron una entrevista en el comercio y le dije ¿qué está haciendo? estoy ahora arquitecto ah le dije esto es un proyecto importantísimo tan importante que Nadine tiene que dar su acuerdo al día siguiente desaparecieron todos nadie contestaba al teléfono todo el mundo pensaba que le iban a preguntar quién contrató a Sirian para votar liberadamente meterlo preso y entonces este proyecto que hubiese sido para el bicentenario realmente un proyecto a nivel de la ciudad a nivel de de un país que quiere tener futuro que quiere ser mejor que quiere ser un ejemplo para Latinoamérica la boca sucia de Sirian y lo valoró y entonces ya se acabó la respondencia aplausos